En 1990 creamos nuestro primer detergente concentrado, Skip Ultra. Pero los científicos continuaron trabajando con un objetivo, concentrar todo el poder en el núcleo de cada partícula. Hoy consiguieron lo increíble, nuevo Skip Ultra, 35% más concentrado, mayor concentración, mayor limpieza. Skip Ultra, el único recomendado por los principales fabricantes de lavadoras automáticas.